Gracias, amado, Francis, Yerlán y a toda la gente que ha estado con nosotros. En esta semana, básicamente, Leonel Fernández se refirió al país, me parece que fue el lunes. Se ha hecho viral una de las declaraciones que él tuviera unas décadas atrás, antes de ser presidente de la República y antes de cambiar de parecer, al menos en el comportamiento. Cuando lo tengan listo, muchachos me avisan y lo ponemos. El presidente Fernández ha referido su oposición en torno a lo que tiene que ver con una reforma constitucional donde se busca crear un ministerio independiente que no sea puesto por el presidente. Leonel Fernández alega que esto está establecido en la Constitución, que no se necesita una reforma. Y me pregunta es la siguiente, que lo he hablado acá y tanto Amado como Francis han referido de que no es necesario porque está establecido en la misma. Ahora, una cosa es que esté establecido y otra es que se cumpla, que no ha sido así en ninguno de los últimos gobiernos de nuestro país. Desde Hipólito, Leonel Fernández y Danilo Medina, con excepción de ahora del caso de Luis Abinader. Y dicen, no, que tenemos la forma, no es necesario, están los mecanismos constitucionalmente establecidos. Ajá. Yo les pregunto, está establecido que Danilo pusiera Jan Alain, que Radamés lo pusiera Leonel, que Domínguez Brito también. Las altas cortes que sabemos que han sido manipuladas en los diferentes gobiernos, como el caso de la Suprema, que sabemos que fue una justicia orquestada, preparada para defender a los intereses de cada uno de ellos. Vamos a ver este corte de Leonel Fernández. El Ministerio Público es independiente. Ayá, no lo nombré el Ejecutivo. Ayá, no lo nombré el Ejecutivo. Si lo hubiese nombrado a San Pedro, hace rato que lo hubiera destituido, porque le plantea los límites de la investigación. Pero lógico, le dice por abajo, mira, no me lleve esta investigación más allá de estos límites, porque depende del presidente. Escuchemos ahora lo que dijo anoche. De reforma de la Constitución de la República, para establecer la independencia del Ministerio Público, La Fuerza del Pueblo considera que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Como los términos autonomía e independencia significan lo mismo, carece de sentido pretender modificar la ley de leyes para introducirle algo que ya existe. Constitucional y legalmente, constitucional y legalmente, el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente. Ahora le dicen no a la concertación política para una reforma constitucional que consagre la independencia política del Ministerio Público y se niega con el alegato de que la justicia independiente hace tiempo que existe porque él la instituyó en la Constitución del 2010. Esa reforma que él dirigió le sirvió para quitarse el nunca jamás. Colocar a Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte de Justicia y en la Sala Penal de la Suprema a tres miembros del Comité Central del PLD, Moscoso Segarra, Franz Soto y Los Gitos Reyes. Esa misma Constitución que él dice que estableció la justicia independiente nos trajo a los procuradores generales Radames Jiménez, Francisco Domínguez Brito y Jan Alain Rodríguez, todos del Comité Central del PLD y esa es la Constitución que él reivindica. Esto es lo único que quería referir de este comentario sin desperdicio. O sea, hablar, hablar, en ese sentido, cuando tú hablas de que un Jan Alain, de que un Jan Alain fue puesto, no, no me ligue porque no estamos hablando de 4%, estamos hablando aquí de que Danilo Medina, Jan Alain, Domínguez Brito, el Radames, respondían a los intereses de cada uno de ellos. Y nosotros, desligar o no querer ver esto es estar cegados. Pero chequea a ver lo que hicieron, esos que tú mencionas, chequea a ver lo que hicieron durante su función. ¿Qué hicieron? Durante su función. ¿Qué hizo Jan Alain? No, no, Jan Alain, sí. ¿Qué hizo Domínguez Brito? Pero ese está preso, pero ¿qué hizo Domínguez Brito? Busca la historia. Es lo que tiene que ver con él, mi amor. Óyeme, lo que pasa es que tú no puedes hablar por boca de ganso. No, yo estoy hablando por lo que dice Uchi. No, yo estoy hablando por lo que yo parezco. Plantealo con tus propias neuronas. No utilices neuronas de otro. Si tú me permites, eso es lo que yo voy a hacer. No, pero no utilices neuronas de otro. Utiliza tus propias neuronas. Pero ahí es que voy, mi amor. Ahí es que voy. Porque yo siempre las utilizo acá. Ella está citando a Uchi. Estoy presentando un breve comentario para reforzar eso que yo aquí lo he planteado. Porque si yo no tuviera neuronas, no estuviera aquí. Es una falta, sí, pero es una falta de respeto. No, yo no he dicho eso. Que yo no estoy... Que use tus propias neuronas. Yo te estoy reconociendo que tú la tienes. Pero no me estás permitiendo hacer el comentario. Aprende a escuchar mi vida, querida. Es que lo que pasa es que cuando ustedes le hablan de Leonel Fernández, se enfurecen y no dejan que nadie hable. Lo que pasa es que yo te estoy diciendo que utilices las propias tuyas. Pero ¿qué es lo que voy a hacer? Te estoy reconociendo que existen, Carolina. No, no, mira, amado. Yo no te he ofendido. No te voy a pedir perdón porque no te he ofendido. Yo lo que sí quiero es que tú reconozcas, y Francis acá, que eso que está diciendo Leonel Fernández, que decía en el 94 y ya sea... No hay ninguna diferencia. Porque cuando le hablan de Leonel ellos no dejan hablar, señores. Tienen que permitirle que la compañera concluya su idea. Termina. No, es que ellos se enfurecen cuando refieren a Leonel Fernández. Porque yo no estoy defendiendo a nadie. Yo estoy viendo la lógica. No, ustedes se enfurecen. Adelante. No, no, yo estoy viendo la lógica. Yo no estoy defendiendo a nadie. Miren, miren, si le incidentan el comentario... ¿Qué coge el tiempo mío, Geryan? Ellos no lo dejan, ve cómo se ponen. No, tienen que dejar... Cuando le hablan con el de Leonel, ellos se ponen como avispas. Concluyan con... Entonces, partiendo de esto que quise presentar acá, y que realmente fue uno de los desaciertos más importantes de ese discurso de Leonel Fernández, que por eso se ha hecho viral, porque la gente tiene que ser coherente. Cuando usted decía en el 94, y hace un ejemplo del presidente Segarra de Colombia, de que si ese procurador era puesto de la mano del mismo presidente, va a responder a los intereses de ese presidente. No, este caso omite, me lo ponga que el caso. Esto no. ¿Qué es lo que se ha dado en la República Dominicana? Ah, sí, es muy bonito decirle al pueblo dominicano. Ah, nosotros tenemos una constitución donde establece que la Procuraduría es independiente en el aspecto económico, financiero, y de poner a quien ellos entiendan, la constitución lo establece. ¿Y cuándo aquí se ha cumplido? ¿Yan Alain respondió a los intereses o respondió a los intereses del pueblo dominicano? Respóndame usted, amigo televidente. Si eso que dice Leonel Fernández corresponde a ese discurso que él dio, Domínguez Brito respondió a los intereses del pueblo dominicano, en lo que tiene que ver con la persecución a la corrupción en la República Dominicana, el mismo Radames, no, ah, sí, es muy bueno ahora. ¿Qué está haciendo Leonel Fernández? Y un aspecto importantísimo también, que se está queriendo poner como el principal opositor, el salvador de la República Dominicana, en aspectos de relevancia. Cuando tenemos a un PLD que está, si se quiere, callado en boca del principal líder que vendría siendo Danilo Medina, porque no puede, o sencillamente no quiere hablar, o las condiciones momentáneas, políticas, lo más considerable es que esté callado. Ahora lo que Leonel Fernández está haciendo es vendiéndose ante el pueblo dominicano como un hombre preocupado por esta nación, por este país, pero donde él sabe que hay un aspecto que si se da, esa reforma, donde nosotros podamos tener independencia real, como se está haciendo en estos momentos en la República Dominicana, no pasaría lo que pasó en años anteriores. No se venda usted como el santo de nuestro país, ¿por qué? Porque aquí mucha gente sabemos y no se nos va a olvidar lo que pasó en sus diferentes gestiones. Estamos hablando de tres años que duró gobernando la República Dominicana y quiere volver. ¿Pero y qué es esto? Tres periodos. Tres periodos, sí, gracias. Tres periodos, doce años. Si usted hizo lo que iba a hacer o no logró y cree que no ha sido suficiente, doce años gobernando un país, sencillamente usted debe de retirarse, porque si no lo logra o no lo logró en ese tiempo, ¿qué más va a lograr en cuatro u ocho años más que quisiera estar en nuestro país? Usted va a ser el gobierno prácticamente igual que Trujillo, que va a durar la cantidad de años más largas dirigiendo una nación, claro, está en diferentes contextos. Lo que Leónel Fernández debe de hacer es retirarse y ponerse a trabar su fuerza del pueblo y seguir haciendo lo que él sabe hacer, dar discursos en su fundación, Funglode y todo lo demás. Pero tener a nosotros, los dominicanos, queriendo venderse como el potable candidato, haciendo todo lo necesario desde el punto de vista político para catapultarse y ser el candidato o que se entienda que no hay más opciones en nuestro país que sea el señor Leónel Fernández, cuando ya hizo doce años de gobierno, ¿para qué? ¿Qué miedo que tú le tienes? Yo no le tengo miedo, lo que entiendo es que lo mucho hasta Dios lo ve, amado. Lo que pasa es que el tuyo habla y nadie se entera. Sí, pero está bien, está bien. No se trata de uno u otro, se trata de que lo mucho hasta Dios lo ve, amado. O sea, ya tú hiciste tres periodos de gobierno en la República Dominicana, ¿qué más busca? Si ya ofreciste, se supone que tú diste lo que ibas a dar. No, pero tal vez lo que Leónel Fernández no quiere. No, pero ese es mi punto, ese es mi punto. Yo entiendo que ya es demasiado, que fue suficiente y que sencillamente habría que evaluar muchos aspectos de Leónel Fernández en el cual lo vemos ahora referirse a temas de actualidad. cuando él y su gobierno duraron más de dos décadas, él 12, 20 años, dos décadas, gobernando el país. Entonces tú lo ves en un modo de ataque a un gobierno que ciertamente tiene muchas sombras en un año de gestión. ¿Cómo es que tiene muchas? Muchas sombras, dice yo. Y luces, pero me quiero enfocar en el tema de las sombras porque estamos hablando de un gobierno que tiene un año y ellos duraron 20 y usted lo ve refiriéndose a temas como que no tuvieron ningún desacierto y desconocer esto es solamente querer ver las cosas de un solo lado. Aquí sabemos y no olvidamos todos los casos y escándalos que pasaron en la gestión de Leónel Fernández, en la gestión de Danilo Medina que no decía esta boca es mía y que ahí están los casos, ahí está la realidad de este país y se mantuvo calladito en el partido de la liberación dominicana. Ah, pero ahora sí es bueno hacer oposición porque ya no estás en el PLD y no estás viendo todo lo que pasaba o no estás refiriéndose a todo lo que pasaba. Y todo lo que pasó en el gobierno de Danilo Medina. Ahora yo soy el santo que tengo que hablarle de mi preocupación al pueblo dominicano. Antes no me importaba o sencillamente no lo veía. Ah, pero qué bueno, nosotros debemos de ser honestos y no ser doble moral. Ahora sí veo todo lo malo, pero en el gobierno de Danilo Medina ni en el de él no pasaba nada. Así no. Cierro el comentario ya para que Amado y a Francis no me le dé algo. Amado. Amado.